Hola amigos, entonces el día de hoy seguimos hablando de las líneas del tiempo y la secuencia del tiempo. Recuerden que ayer platicamos un poco acerca de las líneas de tiempo y de la secuencia. Hablamos de que una secuencia es el orden en el que ocurren las cosas, como primero pasa esto, después pasó esto, después pasó algo más y así. Entonces, esa secuencia la tenemos que usar en las líneas de tiempo. Usamos palabras claves para mostrar el orden. Las palabras claves, ¿se acuerdan cuáles son esas palabras claves? Primero, luego y por último, así como les dije que en la secuencia. Pero en la línea de tiempo usamos también las palabras presente, pasado y futuro. Y una secuencia nos ayuda a hablar sobre el tiempo. Ahora recuerden, ayer estuvimos platicando acerca del pasado. El pasado es lo que ocurrió antes, ya pasó, ya fue algo que ya se hizo y ya pasó. Y describe el pasado. Son eventos que ya sucedieron, ya pasaron, ya fue algo que hiciste o se hizo y ya pasó. Y presente son eventos que están sucediendo ahorita, en este momento, en este tiempo en que estás tú. El presente es lo que ocurre hoy en día y la palabra ahora es la que describe el presente. Entonces digo, ahora voy a ir a la escuela, es que hoy día voy a ir a la escuela. Ahora voy a ir a la tienda con mi mamá, hoy voy a ir. Entonces eso es lo que quiere decir la palabra presente. Ahora vamos a hablar acerca de la palabra futuro. El futuro es lo que ocurrirá después de hoy, algo que va a pasar mañana, o pasado mañana, o el viernes, o la semana que entra, o el mes que viene, o en el verano, o el año que entra, o en cinco años, o diez años. Ese es el futuro. El futuro, el futuro, para el futuro usamos diferentes palabras. Puede ser mañana, puede ser después. Esas palabras describen el pasado. Son eventos que ya van a suceder más adelante. Ahorita no están pasando y no han pasado. Están por pasar, ¿ok? Las personas y los lugares cambian con el tiempo. Cuando pasan las cosas, cambian con el tiempo. Entonces no hay manera de saber lo que va a pasar en el futuro. Puedes desear que pasen cosas, pero no se asegura que pueden pasar. Ahora vamos a hablar acerca de las líneas de tiempo. Una línea de tiempo, o una línea cronológica, muestra el orden de lo que pasó. Se lee de izquierda, acuérdate que es de izquierda a derecha. Hemos visto algunas de estas líneas en matemáticas. No sé si te acuerdas. No líneas de tiempo, pero son líneas. Líneas numéricas. Hemos visto de esas en matemáticas. Pero bueno, aquí las estamos viendo en estudios sociales. Y se leen de izquierda a derecha. Entonces cuando las lees, lees 1980, 1990, 2010, 2020. Entonces se leen de izquierda a derecha. La cosa que pasó más adelante o en el pasado está a la mano izquierda. Entonces lo más viejito, lo que ya pasó antes, está a la mano izquierda. Y la cosa que pasó más reciente o que es más nuevo está a la derecha, que está aquí. Entonces vean esta línea. En esta línea podemos ver que es por años. ¿Se fijan que es por años? Sí. A la izquierda vemos que el año que pasó antes está acá de este lado, a la mano izquierda. Y a la derecha, que es este lado, es el año que pasó más reciente, que fue 2020. 1980 fue cuando yo nací. Entonces hace un buen rato. Pero en 2020 fue hace poquito. O sea, tal vez tú tengas un hermanito o una hermanita que nació en 2020. Y ese es el año más reciente. Ahorita estamos en el año 2021. Ese es el presente. El presente es 2021. Y el futuro sería 2022. Todavía no hemos llegado a 2022 porque está en el futuro. Todavía no llega. Todavía no estamos allí. Pero pronto llegará. Pero ahorita en el presente es 2021. Y en el pasado está 2020. Entonces vamos a ver aquí. Aquí está mi línea de tiempo. ¿Ok? Si ves aquí a la mano izquierda está la palabra pasado. Y aquí voy a poner la palabra pasado. Pero también voy a poner. Ah, este era en el 85. Cuando primero fui a la escuela. Aquí puse un dibujo de cuando fui a la escuela. No soy yo. Pero es un dibujo solamente para que ustedes sepan más o menos qué quiero decir. Entonces en el pasado, o sea, 1985 fue mi primer día de escuela. Entonces puse un dibujo aquí acerca del primer día de escuela. Y que era en el pasado en 1985. Ahora soy maestra. Y entonces aquí puse presente. Pero voy a poner el año 2021. Porque es el presente. Estamos ahorita. Ahorita estoy pasando eso. Estoy. Está en el presente. Es algo que es hoy en día. El día de hoy. Maestra. ¿Ok? Ahora en el futuro. Me gustaría retirarme. Y irme a la playa. Entonces puedo decir que en el 2035. Voy a estar en la playa jubilada, retirada, sin tener que trabajar. Entonces ese sería el futuro. Ahora lo que vas a hacer es te va a tocar a ti hacer una línea de tiempo. Vas a crear una línea de tiempo explicando los eventos en tu vida. Un evento de tu pasado. Un evento de tu presente. Y un evento que esperas que suceda en el futuro. Entonces en tu cuaderno vas a hacer este dibujo así como lo hiciste el día de ayer con la actividad de ayer. Y vas a poner. Vas a llenar las partes de aquí del medio. No tienes que poner el año. Pero tienes que poner si es pasado, presente y futuro. Y luego aquí en los cuadritos vas a poner un dibujo de lo que, este, del evento que te pasó. Por ejemplo, puedes poner en el pasado, el día que naciste. O puedes poner tu cumpleaños de un año. O puedes poner tu primer día de escuela. Puedes poner este, si tienes una hermanita o hermanito menor. Puedes poner un dibujo de eso. Y luego aquí vas a poner el presente. De cómo es ahorita. ¿Ok? Vas a escribir aquí presente. Y luego un dibujo del presente. De algo de ti en el presente. Y en el futuro, que es esta parte aquí. Vas a poner un dibujo de algo que esperas que suceda en el futuro. Puedes ser comprar una casa, tener una familia. Pero tienes que estar tú en el dibujo. Puedes ser este, viajar. Puedes ser tener un carro deportivo. No sé. Tú escoge lo que quieres que pase, que suceda en tu futuro. Entonces recuerden que aquí va a ser pasado. Después, aquí va a ser presente. Y luego aquí va a ser futuro. ¡A trabajar amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.